El nuevo proyecto Life Metamorphosis tiene como objetivo de aprovechar de un residuo y transformarlo en un recurso. Estamos en la cadena de tratamiento de residuos urbanos y desde esos residuos urbanos se saca biometano y un lixiviado. Este lixiviado también contiene mucha energía y vamos a aprovechar de esta energía para sacar energía y mover coches. Nuestro proyecto incorpora tres nuevas tecnologías para transformar este residuo en recurso de energía. Hay un nuevo reactor anaeróbico con membranas que acabamos de desarrollar. Hay un sistema de eliminación de nitrógeno, ELAN, autótrofo, que hemos desarrollado junto con la Universidad de Santiago de Compostela. Y hay un sistema de limpieza de gas, de upgrading, para tener una calidad suficiente para mover coches con el biogás. Entonces esta cadena es muy novedosa. Anaerobic NBR, ELAN, como se llama la inmediación autótrofo de nitrógeno, y la limpieza de gas con un sistema muy sencillo y muy económico. El gas natural ya es un combustible para coches. Entonces, en España hay miles de camiones de basura que funcionan al gas. También los autobuses de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y varias ciudades más, trabajan con gas. El biometana que fabricamos no es distinto químicamente del gas natural. Entonces hay muchos vehículos ya equipados. Y en otros países, Alemania, Italia, Pakistán, Irán, hay millones de vehículos que son movidos al gas natural. Entonces, técnicamente es posible. Lo que falta ahora es realizar que, económicamente, también se puede fabricar en situ y no tenemos que depender de las fuentes de Noruega, de Libia o de Rusia. Entonces, este cambio político, que tiene que moverse también con apoyos específicos en la política energética, todavía falta. Pero técnicamente es posible. Ya hoy, de mover millones de vehículos con biogás. Este proyecto tiene cuatro años de duración. Ya incorpora desarrollos que ahora se demuestran a una escala mayor para realmente ya mover a coches de SEAT. Entonces, solo hay que construir los prototipos y demostrarlo y optimizar la economía para que organizaciones como AMB realizan el potencial y puedan argumentar y transformar sus otras plantas con la misma tecnología.